La vez pasada tuvimos la posibilidad de conversar con Elizabeth una vez que fue lanzada la convocatoria y después tuvimos la posibilidad, casi sin saberlo, de conversar con uno de los artistas que fue parte de aquellos que se beneficiaron después de haber presentado su propuesta. Habló de Andorra, luego se llegaron acá para hablar de la reposición del regreso, que también fue otro de los proyectos. Prontamente vamos a conocer detalles del documental a Chachilas, que ya está en un momento culminante de su producción, muy interesante. Van a ver algunas imágenes en el camino de la entrevista. Y queremos conocer básicamente qué es lo que se ha lanzado como segunda oportunidad, segunda versión. Ya se realizó el lanzamiento oficial en Santa Cruz de la Sierra, lo hemos reflejado acá en un pequeño espacio del programa. Y hoy se encuentra junto a nosotros Elizabeth, como siempre apoyando este ámbito e interesándonos para que los artistas puedan conocer los detalles directamente desde nuestro espacio. Eli, querida, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias a ti y a todos los amigos y amigas. Justamente hemos lanzado el pasado 29 de mayo la segunda versión del Fondo Pro Culturas y en esta ocasión también con las mismas categorías de audiovisuales y de artes escénicas o espectáculos. En ese sentido, las inscripciones están abiertas hasta el 21 de junio. 21 de junio. Sí, y bueno, agradecemos este espacio para un poco recordar a los y las artistas que este fondo es un fondo concursable que tiene el objetivo de fortalecer las artes y las culturas para que sean revalorados profesionalmente y sosteniblemente y que sean parte del sector económico de las culturas y las artes que es muy necesario para nuestro país. Para generar también cierto movimiento. Eli, háblame sobre la experiencia anterior. ¿Cómo caracterizarías, cómo evaluarías la respuesta por un lado del público con la propuesta de Andoro, el regreso y en cierta medida también de los artistas? ¿Cómo los artistas que han sido parte? Porque en el caso de Andoro, no solo Andoro llevó a su, digamos, a la escena, a su obra solito, sino que estuvo participando también con otros actores, como en el caso de las Cori Warmis, por ejemplo. ¿Cómo evaluaron ellos? ¿Cómo los viste? ¿Y cómo sentiste tú que en cierta medida el público recibe espectáculos de este nivel? Bueno, mire, en primer lugar, estas obras generan, las ganadoras en este caso, una interacción con muchos sectores del público. O sea, alrededor de las culturas y las artes hay todo un movimiento económico, cultural, que también se beneficia. Y en ese sentido, por ejemplo, ZAMCA, con las Curi Warmis, con sectores que normalmente no están vistos como posibles actores o actrices. Luchan solitos por otro lado. Exacto. Se han integrado y mira, la proyección de Andoro es justamente irse en una gira internacional a Europa, prontamente. Entonces, esto ves que no solamente el apoyar la cultura a nivel nacional no se queda ahí, sino que evidentemente pueden salir a otros países. En el caso del regreso, apoyamos para la puesta en escena, pero tanto fue el éxito que se repuso y ahora están pensando y les han pedido que ir a otros departamentos de Bolivia. Y a Chachilas estamos seguros que va a también ganar premios a nivel internacional, que es uno de sus objetivos, como uno de los mejores documentales. Estamos justamente a la espera de que termine la producción. Entonces, como ves, el apoyar a las propuestas que nos llegan ha sido un éxito. Estamos seguros que se van a presentar otros tantos hasta el 21 para poder justamente seguir fortaleciendo con este fondo concursable. Y obviamente quisiéramos que más instituciones públicas y privadas se sumen al fondo, así podemos abrir a otras categorías. A ver, cuéntanos cómo sería eso. Digamos que había ya la televisión ya nomás plantea el interés para participar en el fondo. ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos hacer? Más o menos, ¿cómo lo están viendo? Bueno, mira, podría haber diferentes formas, ¿no? Nosotros damos, junto con el Banco FIE, un fondo económico. Para la realización de proyectos, dígase así. Exacto, para la realización de proyectos. Pero ya el proyecto tiene que estar pensado, tiene que presentarse la idea, un poco enamorarlos a ustedes, convencerlos de que es una buena propuesta. Claro, y concursar. Entonces, por un lado estás como auspiciante, que eso queremos que más instituciones públicas y privadas se sumen. Puede ser con un monto económico o puede ser con un apoyo en la difusión y promoción, por decirte. Lo que estamos haciendo ahorita en el programa que tú siempre lo haces, apoyando a las culturas. Gracias. Entonces, podemos pensar en algo más sostenible, ¿no? Claro. Para poder tener después la difusión de los ganadores o hacer más publicidad para que esas obras ganadoras que se presenten tengan más público. Porque a veces falta, ¿no? Como medio de comunicación, claro. Es importantísimo. Falta la promoción y la difusión. Entonces, está abierto, como te digo, también a que otras instituciones públicas, privadas, puedan dar e incrementar el fondo, que actualmente son alrededor de 200 mil bolivianos, que es un monto considerable, y que obviamente con más recursos podemos dar otras categorías, abrirlas, porque actualmente están las artes audiovisuales, que son audiovisuales, cine, televisión, programas, y las artes de espectáculos y escénicas, que tienen que ver con el teatro, óperas, musicales, y todo lo que tenga que ver de puesta en escenas, en espacios públicos. Genial. Solamente esta. Se pretende en un futuro abrir para un poco acomodar otro tipo de trabajo y de apoyo, digamos. Un poco siguiendo la pista de lo que ha venido proponiendo el proyecto de intervenciones urbanas, que prácticamente son hermanos, ¿no? Así es. Con el fondo. Se han estado lanzando como casi ahí el mismo año, o casi un poquito después, pero interesante porque son dos opciones que los artistas tienen. Yo recuerdo que en esa época sentía que todos estaban corriendo para presentar al Focuart, después corriendo antes para presentar al Procultura de Viva, luego corriendo para presentar a intervenciones, y las quejas que recibía o que escuchaba así como que en pasillo era que Focuart pedía muchos documentos, y que era difícil y que era complicado, y que, pucha, que tiene una firma, que no sé qué, ¿verdad? O sea, luego Procultura es mucho más sencillo, Intervención es mucho más sencillo. Entonces, en esa medida, como que uno ya va como que pesando, ¿no?, el aporte no solo económico, sino también de gestión, que sabemos que es importante para los artistas. Totalmente. Es cuestión de que entren a las bases del concurso, que están en nuestra página web fundacionviva.org, descargar las bases del concurso de acuerdo a las dos categorías, y ver que es sencillo, pero sí cumplir con todos los pasos para que justamente no sean descalificados, ¿no? En ese sentido, creemos que es fundamental ver todas estas obras de arte y culturas como parte de las industrias culturales, para que realmente se valoren a los y las artistas como profesionales, económicamente sostenibles, y que dan trabajo a otros sectores, como todo lo que rodea una obra de teatro, por ejemplo. Claro, se va enlazando. Exactamente, se va amplificando. No solamente apoyas a una obra, sino que apoyas por detrás a bailarines, a cantantes, a coreógrafos. Los impulsas, ¿no? Porque me imagino que también ha apoyado ello a que Andorra esté ahora con un nuevo proyecto, se llama Ahora C, hashtag Ahora C, pero bueno, tiene como que otras dimensiones, que es un poco este descubrimiento que a veces se hace desde el ámbito del no conocimiento o el poco conocimiento a las comunidades originarias, y ha empezado como que a lanzar, he visto en redes sociales unos fragmentitos muy interesantes donde él un poco está viviendo la experiencia, y también, evidentemente, ayuda a que otras empresas visibilicen a ese artista y puedan también darle su apoyo, porque muchos de los temas, Eli, tiene que ver con que las empresas privadas consideran que no es rentable, porque todo lo ven desde la característica de lo rentable, apoyar al artista, apoyar a un elenco. Las Cori Warmis, por ejemplo, han estado en Perú representándonos en un festival de lenguas originarias, y ello sin duda alguna yo creo que también ha sido logrado después de la visibilidad que han tenido con Andoro en el Teatro Municipal. Exacto, desde la responsabilidad social empresarial, pensamos Fundación Viva y Banco Fille, que es fundamental apoyar financieramente a los y las artistas, a las expresiones culturales, a las artísticas que realmente apuntan a fortalecer la identidad cultural también boliviana, porque en muchas de las propuestas estamos hablando de un arte contemporáneo que tiene una identidad cultural, que dialoga interculturalmente con otras culturas y otros espacios, y entonces eso es lo bello, que realmente puedas ver la multiplicidad de expresiones culturales y la interculturalidad de todas esas expresiones en nuestro país, y obviamente sacar todo lo que se hace, lo hermoso que se hace en este país al mundo. Sería genial. Elita, agradezco muchísimo que no se diga más, pues que busquen directamente, allí están los datos, si ya usted ve la imagen en pantalla, tienen hasta el 21 de junio. 21 de junio, así que por favor descarguen sus convocatorias en fundacionviva.org. ¿No importa que sea feriado, Eli? No, no importa. Es feriado, es año nuevo, andino amazónico. Exacto. Por eso te pregunto, porque hasta las 12 de la noche, muy bien. Gracias, Elita, gracias muchísimo. Gracias a ti, Salita. Muy bien. Esta es toda la información, revise usted en la página de Facebook de la Fundación Viva para que pueda conocer evidentemente los detalles y desde ya presente su proyecto tomando en cuenta estos elementos que son como que el as bajo la manga de aquellos que estarán evaluando cada una de las propuestas. Ya regresamos, no se nos vaya. ¡Gracias!